El sacerdote Uriel Vallejos, parroco de la Iglesia Jesús de la Divina Misericordia en Sébaco, cumplió 48 horas cercado por decenas de antimotines en la casa cural que la dictadura asaltó desde la tarde del pasado lunes 1 de agosto, cuando el régimen ordenó la cancelación y la toma de la radio católica de esa parroquia. El sacerdote se encuentra junto a otras seis personas encerradas en un cuarto de la casa cural que está custodiada por antimotines. El padre Uriel dijo a Confidencial que los antimotines no han ingresado al salón donde él se encuentra, pero tampoco han abandonado el edificio. El sacerdote y las personas que lo acompañan permanecen sin acceso a alimentos y medicina, mientras la dictadura desatiende los llamados de la Iglesia para cesar la agresión. Según el padre Uriel, más de 70 efectivos tienen tomada las instalaciones de la Capilla Niño Jesús de Praga, el Colegio San Luis Gonzaga, la Radio Católica y la Casa Cural. Lea los detalles en Confidencial.digital. Daniel Ortega admitió que rechazó un encuentro con un delegado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que estuvo en Nicaragua hace unos meses, en búsqueda de un acercamiento con él, ya que, según dijo, prefiere guardar distancia de ese país que lo señala por violar los derechos humanos de los nicaragüenses. Durante su discurso en ocasión del 43 aniversario de la Fuerza Aérea, Ortega enfatizó que el emisario del Departamento de Estado llegó clandestino, razón por la cual él se negó a recibirlo. El intento de acercamiento mencionado por Ortega ya había sido revelado por el diario estadounidense The New York Times, que indicó que, en marzo pasado, el régimen de Ortega y Rosario Murillo, a través de su hijo Laureano Ortega Murillo, se acercó silenciosamente a Washington para buscar un diálogo, aunque la reunión pactada nunca llegó a efectuarse. Efectivamente mandaron un mensajero aquí, que estuvo aquí en Nicaragua, no lo hicieron por la vía oficial, un funcionario del Departamento de Estado estuvo aquí, que quería reunirse allá. Y le dijo que tendría que venir por los canales oficiales, tendría que ser una comunicación que tendría que venir a través de nuestro embajador allá en Washington y, lógicamente, a través de la embajada de los Estados Unidos aquí, como para poder recibir a un emisario. Y no es la forma en que vino, sino clandestino". En su discurso, Daniel Ortega también condenó la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán y calificó el hecho como un acto demencial, una invasión y una provocación. La condena de Nicaragua se corresponde con su nueva posición de aliado de China, país con el que restableció relaciones diplomáticas en diciembre pasado en detrimento de Taiwán, al que Pekín considera como una provincia rebelde. Pelosi llegó este martes a Taiwán en una visita sin anunciar que ha exacerbado las tensiones entre Estados Unidos y China, que considera el viaje como una provocación a la que ha respondido mostrando músculo militar e imponiendo sanciones a las importaciones de la isla. Se sienten que se hunde el imperio y entonces buscan cómo. Fortalecer posiciones, lanzándose a desafiar a la República Popular China, a invadir. Esa es una invasión la que se produjo hoy. Esa es una invasión. Es un delito. El 23 de febrero de 2021, Valdra Jenske fue destronado de su poder en la Cancillería de Nicaragua, después de 14 años como viceministro de Relaciones Exteriores y de ocupar de manera simultánea 15 cargos en el escalafón diplomático. Su salida fue una decisión inapelable de Rosario Murillo, vicepresidenta, vocera del régimen y esposa de Daniel Ortega. Seis meses después, cuando algunos de sus adversarios en el gobierno lo creyeron caído en desgracia, Jenske reapareció como operador político del régimen en Centroamérica, con la venia de Murillo, ocupando puestos de segundo nivel en embajadas de países en los que el régimen Ortega-Murillo busca mejorar o afianzar sus relaciones. El alto funcionario de un régimen que ataca la cooperación internacional y condena a las organizaciones de la sociedad civil como agentes extranjeros y del intervencionismo, a finales de los años 90, Jenske se destacó como un interlocutor de la sociedad civil para gestionar el financiamiento de proyectos con fondos estadounidenses. En nuestro sitio web confidencial.digital, lea el perfil de este funcionario del régimen titulado Valdra Jenske, el perseguidor de ONGs que manejó fondos millonarios de USAID. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenó entre lunes y martes el cierre de 10 radios pertenecientes a la diócesis de Matagalpa y la independiente Radio Voz y sacó del aire el canal local RB3, el canal de la Zona Láctea, cuya programación era transmitida a través de televisión por cable. El cierre de los medios de comunicación local ha sido ejecutado por el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos Telcor, cuya directora general es Naima Díaz Flores, hija del jefe de la policía Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega. La subdirectora general de Telcor, Celina Delgado Castellón, alegó en una carta enviada este 2 de agosto a la gerencia de la empresa Cablevisión Río Blanco que el canal local RB3 no cuenta con autorización de este ente regulador para operar como un canal de contenido local. Lea la noticia completa en Confidencial.digital Gracias por ver este video y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.